¡Suscríbete al canal! Hace horas, os lo juro, hace horas, pero al final, pues, está habiendo anime y todo, ya estoy terminando el jueves, voy por Reco para, ya no me ha faltado nada para terminar, pero en fin, básicamente, que iba a decir, ha estado, como decirlo, sugo el capítulo de Plunderer, me he visto hoy, y ha estado, uff, exquisito, a ternuras, a todas, como las manos, cobran su venganza, entre comillas, como Lid les dio un poco de ayuda para que le dieran ayuda a Lid, guiño, guiño, el manoseo a Lid, a Sonohara, y a Nene fue, uff, perdón, y a Nene fue increíble, increíble, pero en fin, bueno, luego el teniente de Jail visita al comandante, que básicamente es su padre, adoptivo, nos empieza a decir de que, la verdad es con los cuales el count de Jail, que básicamente su count se basa en no decir mentiras, por lo que vemos, o sea, un count de mierda, porque como a mí, entonces ya te lo descubren, eh, bueno, Nana vemos que se convierte en, es un as, o esto estaba clarísimo, de que Nana era un as, que lo sabía desde el principio, dije, Nana es un as, fijo, fijo, porque para que se vean muchas cosas, y nadie pregunte, me sorprende, pero es así, como de tener razón, es una as, legendaria, y, y nada, dice que ahora sean las cosas que pasaron hace 300 años, con lo cual nos muestra en el pasado de Lito, de Lins, y de Sonohara, no habéis tenido antes de la guerra del, de los precios, nunca me acuerdo como se llamaba, los movimientos de los precios, no lo sé, siempre se me olvidó el nombre, pero en fin, esa guerra, y nada, pues eso, así empezó el, empezó el, bueno, terminó el capítulo, lo cual me dejó en plan de, así, bueno, y el avance ya no digo, que por cierto, antes de que se me olvide, va a haber, parece ser retraso de anime, porque estoy viendo, y digo, joder, que raro, desde la tarde, y que raro, se empezó a salir el lunes, o el martes, el avance, pero que no sale, que raro, y es que ponen de que van a retrasarlo una semana, o sea, hasta el 1 de abril, o sea, la semana que viene, y me quedo en plan de, really, en serio, pero en fin, lo grabo así, la semana que viene no tengo que grabarlo, una semana es que no se plunder, pero en fin, también he descubierto que va a tener 24, 25 episodios plunder, lo cual va a ser bastante bien, lo tenemos pa' largo, pa' largo hasta el plunder, así que bien, y ahí, es verdad, el avance que se me olvida, se me olvida. ¿Lo he clavado? Hostia, soy un puto genio, soy un puto genio. Vale, las panchus de, parece de Gina, empezamos bien, eh. En fin, bueno, pues eso fue lo que pasó en el último capítulo, no hubo nada serio, es bueno, es algo de eso. Y nada más, en fin, vamos a ver el avance, que pasó el avance, venido. Vale, vemos un modo de panchus. Finalmente, ah, son estudiantes, vale. Finalmente, entramos en el arco de comedia romantical. Que, por cierto, al final del capítulo, Sonohara coge al senpai, en plan, para ir a clases, ¿no? Y como que Lynch se queda mirando a Gina, ¿sabes? Y yo puse en los comentarios, no me veas que justo se enamora ahí, de ella. Digo, no me jodas, no me jodas. Finalmente, entramos en el arco de comedia romántica, por lo que, recordad, este es Lynch. Y también los panchus de todas, por lo que ya sabemos de qué viene su count. Nuevas hermosas chicas por conocer, chicas, chicas, Sonohara, Ston, no me suena. Y si sabes que es importante, además lleva el Ston Negro. Y un infeliz, cuatro ojos, pero, tío, por cierto, ¿a quién en el Ston? Bueno, gente, esto chunga. Nos vemos la próxima semana. El 7.12 no en inglés, este es el malo, supuestamente, que mete las drogas ahora mismo a los otros o los haces, para controlarlo. Da un ingreso. Uf, o sea que, y me imagino que, o era el director, o era el Ston que ha dicho. Una o dos cosas. Una o dos cosas, me imagino. En fin. Pues el Waw con la nana, es una nana, ya lo sabíamos, pero pareció un adiós. Desde ahí, Lynch se enamora de Hina, no mames. Uh, ya veremos qué pasa en el siguiente, en el pasado, atención a full. A ver, una de las cosas de exitantes. Aquí está, esto fue increíble, bajo mi manga, chaval. Y justo se llamó así el capítulo. Luego nana, digo nana, Hina se pone manzada porque no le hemos llevado a ella. Tablita. Pero bueno. En fin, ya despierta ayer. Lo más que ha dicho es que justo se van a quedar ellos juntos. Increíble. No va a ser, parece falso. Aquí están las imágenes. Bastante interesantes. Ahí no, detengan, dije que se detengan. Fue increíble, pobre Hina. Y el padre es pervertido también, que le gusta ver cosas. Pervertido. Pero bueno. Lo es. Se salvó. Nada, tablita. No mames, voy a tablita. Aquí está, Lynch. Lito, de joven y preto. Les dijo nana que esto no es un sueño. O sea, que si morís, morís de verdad. Así que... Así un viaje del pasado va a ser. Están tres intuaciones del pasado, spoiler. Y están en Japón. No me digas. La guerra todavía no pasó. Acá se va a contar los ejércitos de horreres caídas. Ah, gracias. Este no, a ver. A ver. Neto, jura. Joder, Lito Senpai, ¿no? Se equivoca el baño. Ah, qué cabrón, Lito. Digo, Lito, el Jail. Qué cabrón. Ajá, culero. Ah, pobre Hina. Planita. Muy bien. Dejen por todas las imágenes. Pues eso ha sido la gante. Así que nada más. Yo aquí os dejo. Vale, hasta la próxima. ¡Gracias!